Dice... Tenga soluciones O sea, no una, sino que tenga varias Toco 10 años aquí Qué ascoce Pero bueno Desindicación Una forma de hacerlo Es aplicar el método de Gauss Conforme a la sección A23 A la matriz ampliada y comparar rango de A Con rango de AC Yo como lo tengo muy bien mandado Música Música Y ahora Panecer Vas por este Una vez por este Una vez por este Algo por este Te he mirado ya. Ahora me puedo quitar. Voy a dejar esto. Lo voy a quitar. Vamos a ver. Voy a quitar. Catorce. Hostia. Voy a dejar el catorce. Pues ahí ya me estoy dando directamente. Creo que no he comido la cuenta. ¿De qué ando es qué? Por cuatro menos zeta igual a menos doce y te sale zeta. Y te sale zeta y ya sabes que zeta es menos c. Bien. Tengo dos. Tengo dos. Creo que. Ya está, veis. Para que tenemos las soluciones, una fila tiene que ser 0, o sea que esta tiene que ser igual que esta. Para que esta sea igual que esta, esta se multiplica por 4, ¿lo vea o no? Bueno, esta por 4, esta por 4, entonces esto tiene que ser igual a esto por 4. Tiene que ser guapo, tiene que ser el rango 3, ¿eh? Y no sale, deja de 7. Casi, ¿no? No, pero estoy haciendo perry. Toma. Esto no tiene que ser igual. No, esto tiene que ser equivocado. Esto tiene que ser 4 veces e. Esto es 4 veces e. No al revés. Ahora, os igual a menos 6, a igual a 14. ¿Vale? ¿Cómo te ha quedado? No es fácil. Gracias. 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 Gracias.